Muy buen día, programadores y futuros programadores. Soy Marco Pérez, ingeniero de software, y hoy vamos a hablar de los lenguajes de programación mejor pagados en este 2021. Quédate en este video. Esto es PNFOTS Technology. ¡Comencemos! La tecnología siempre ocupa una posición dominante en la economía. Por lo tanto, millones de personas encontraron sus carreras y muchas otras incluso se han sumergido en un campo completamente diferente solo por ingresar a esta industria. Aún así, las empresas siguen esforzándose por buscar programadores capacitados. Cuando se muestra el correcto, las empresas incluso aumentarían los presupuestos de recursos humanos. La tecnología continúa infiltrándose en nuevas plataformas e industrias. Por lo tanto, para maximizar el potencial de ganancias de uno, también para garantizar su lugar en el futuro de los campos de la tecnología, elegir el lenguaje de programación correcto es muy importante para una persona. Ahora, echemos un vistazo a los 15 lenguajes de programación mejor pagados de 2021. Número 1. Go. A los programadores de Go se les paga un promedio de 110 mil dólares por año, y han estado en la cima durante los últimos años. Go es un lenguaje de programación de código abierto que facilita la creación de software simple, confiable y eficiente, y permite detectar errores en la sintaxis durante la compilación o durante la ejecución. A diferencia de otros lenguajes compilados, es creado por Google en el año 2009, y es utilizado en empresas como You, como Uber, SoundCloud, Netflix y Dropbox. Vamos con el número 2. Es un lenguaje de programación de propósito general que brinda soporte para programación funcional y un fuerte sistema de tipo estático, diseñado para ser conciso. Muchas de las decisiones de diseño a escala tenían como objetivo abordar las críticas a Java. Escala es más seguro que Java, pero al mismo tiempo tiene flexibilidad e imaginación. Escal es muy expresivo, código con la misma función, el número de líneas de Java y escala no es lo mismo. Los programas equipados con escala ganan alrededor de $110,000 dólares al año. Número 3. Objective-C. Es uno de los lenguajes de programación de mayor existencia y también es uno de los lenguajes de programación que los programadores conocen mejor. Tiene mecanismo de mensajería elegante, características dinámicas y categoría. Es especialmente desarrollado por Apple, por sus sistemas operativos que maneja. Es uno de los lenguajes de programación más rentables y el salario estimado es de $100,000 a $110,000 dólares al año. Número 4. CoffeeScript. Es un lenguaje de programación que se transcopila a JavaScript. Las características adicionales específicas incluyen la comprensión de listas y la coincidencia de patrones. Su código es menos, más compacto y más limpio. Los programadores de CoffeeScript ganan un promedio de $105,000 dólares al año. Vamos por el quinto lenguaje de programación que es R. Es un entorno de software y lenguaje de programación de código abierto para gráficos y computaciones estadísticas. Que cuenta con el respaldo de la fundación R para la computación estadística. Cuando nació el lenguaje R, su mayor ventaja fue su aparición como software libre. Su código abierto y todo está disponible para que podamos verlo directamente. Se usa ampliamente ante los estadísticos y los mineros de datos para desarrollar software estadístico y análisis de datos. Un programador gana en promedio con R. $100,000 dólares al año. Vamos por el lenguaje de programación. Número 6. TypeScript. Es un lenguaje de programación de código abierto y gratuito desarrollado por Microsoft. Es un super conjunto sintático estricto de Javascript y agrega escritura estática opcional al lenguaje. Aumenta la legibilidad y mantenibilidad del código. Además, tiene una comunidad muy activa y se utiliza en diferentes frameworks de Javascript. Se puede dominar TypeScript. Puedes ganar $100,000 dólares al año. Vamos por el séptimo. SQL. Es un lenguaje específico de dominio que se utiliza en la programación y está diseñado para administrar datos almacenados en un sistema de administración de bases de datos relacionales o para el procedimiento de flujos en un sistema de administración de flujos de datos relacionales. Compañías como Google, Elites, IBM, Microsoft, Oracle y Amazon continúan utilizando SQL y ofrecen un salario entre $70,000 y $90,000 dólares al año. Octavo lenguaje. Java. Java es uno de los lenguajes de programación más populares y rentables, particularmente para aplicaciones web, cliente-servidor, con más de 9 millones de desarrolladores informados. Tiene buena seguridad, se utiliza a menudo en el entorno de la red para mejorar la seguridad del programa en el lenguaje. Proporciona un mecanismo de seguridad para evitar ataques de código manipulado. También se utiliza en páginas web muchísimo y tiene muchísimos dos más. El candidato más calificado se le puede ofrecer aproximadamente $117,000 dólares al año. Número 9. Python. Es un lenguaje de programación de alto nivel ampliamente utilizado. Para la programación de Python, un lenguaje interpretado tiene una filosofía de diseño que enfatiza la legibilidad del código y sintaxis, que permite a los programadores expresar conceptos en menús líneas de código, de las que podrían usarse en lenguajes como CMOMAS o Java. Es probable que los expertos en Python ganen aproximadamente $99,000 dólares al año. JavaScript. En el décimo lugar. JavaScript como décimo lenguaje de formación. Junto con HTML, CSS, JavaScript es una de las tres tecnologías núcleas de la producción de contenido en la World Wide Web. La sintaxis núclea es relativamente simple. Los tipos de datos y las operaciones son extremadamente flexibles. Se utiliza para hacer que las páginas web sean interactivas y proporcionar programas en línea, incluidos los videojuegos. El salario promedio en programador con la tecnología de JavaScript alcanza hasta los $110 dólares al año. Vamos con el onceavo lenguaje. CMOMAS. CMOMAS es un lenguaje de programación general. Tiene características de programación imperativa, orientada a objetos y genéricas, al mismo tiempo que proporciona facilidad de manipulación de memoria de bajo nivel. Los profesionales de CMOMAS pueden ganar entre $90,000 y $110,000 dólares al año. Vamos por el lenguaje número 12. C-Sharp fue desarrollado por Microsoft dentro de su iniciativa .NET y posteriormente aprobado como estándar por ECMAD e ISO. C-Sharp es uno de los lenguajes de programación diseñados para Common Language Infrastructure. Y la mayor ventaja de C-Sharp es que integra completamente la biblioteca .NET. Proporciona excelentes funcionalidades y acceso perfecto a la biblioteca. Es muy utilizado para la realidad virtual, desarrollar videojuegos como Unity, 3D y una buena perspectiva en el desarrollo. Actualmente está evolucionando a pasos agigantados. Si estás viendo muchas plataformas, le están implementando muchas cosas nuevas con su tecnología .NET Core. Los programadores de C-Sharp pueden ganar $107,000 dólares al año o medio. Vamos con el lenguaje número 13. Perl es una familia de lenguajes de programación dinámicos interpretados de alto nivel y de propósito general. Los tipos de estructura de Perl son fáciles de utilizar y comprender, pero no tienen restricciones sobre sus datos y se crecerán automáticamente. Debido a su potencial y a la confiabilidad, es también conocida como Swin's Army Knife en los lenguajes de programación. Los programadores de Perl pueden ganar alrededor de $107,000 dólares al año. 14. Lenguaje PHP es un lenguaje de programación de lado del servidor totalmente para el desarrollo web, pero también sirve como un lenguaje de programación de propósito general basado en los lenguajes de programación C-Semmas. Los programadores que son expertos en estos tres lenguajes pueden encontrar fácil trabajo bien renumerado. Con PHP puedes ganar alrededor de $120,000 dólares al año. Y en el lugar número 15 tenemos a iOS con Swift. Swift es un lenguaje de programación compilado, multiparadigma y de propósito general desarrollado por Apple, para todos sus dispositivos de Apple. El lenguaje Swift en sí mismo proporciona soporte para la programación funcional. Generalmente los programadores que trabajan con Swift pueden ganar $80,000 dólares al año, pero el salario de algunos puestos de alto nivel puede llegar hasta $120,000 dólares al año. Terminando con estos 15 lenguajes de programación, podemos ver que tenemos un buen salario en el lenguaje de programación, pero todo esto va a estar variando dependiendo de la ciudad donde estemos y qué lenguaje se está experimentando en las empresas. Pero normalmente esos son los lenguajes promedio que se tienen en Estados Unidos. En conclusión, vemos que el mercado crece en programadores de élite hoy en día, y las corporaciones desean llenar los espacios en blanco de los proyectos de todo tipo. Desde web, mobile, seguridad, inteligencia artificial, base de edad, siempre que domines uno de los lenguajes de programación anteriores, obtendrás más ventajas al hablar de tu salario y la posibilidad de tener un trabajo. Muchas gracias por vernos. Estoy despido en Fraternology. Soy Marc Pérez. Si te gusta el video, dale like, comparte y suscribe. Hasta pronto. ¡Gracias!